Continuamos en el Tribunal de la Tarde. Me placer ahora presentar un nuevo segmento de este espacio, el segmento de marketing y turismo a cargo del querido amigo Carlos Tomás del Pozo, que estará en el día de hoy dando apertura a este nuevo segmento de nuestro espacio, en donde hablaremos en el día de hoy de las nuevas disposiciones del gobierno para impulsar el turismo ante las acciones del COVID-19 y las medidas de David Collado, ministro de Turismo, en este sentido. Muy buenas tardes, Carlos Tomás. Qué bueno tenerte acá en el Tribunal de la Tarde en el segmento de marketing y turismo. Muchas gracias, Ernesto Jiménez, Julio, Ernesto Martínez, y agradecerle a Medio Jumato por esta oportunidad que nos brinda de poder estar en contacto con el Tribunal de la Tarde y la audiencia, que por muchos años sigue este espacio, que es un espacio, un programa líder de opinión e información de la República Dominicana. También, pues, agradecerle a la audiencia que todos los viernes esté con nosotros en este segmento de marketing y turismo, donde estaremos haciendo siempre un recuento y pasando revista a los principales acontecimientos, no solo de la República Dominicana en el marco turístico, sino también del mundo. Con nosotros podrán ahí tener siempre opciones y propuestas, también cuando esto se normalice, de cuáles serán los mejores destinos turísticos del país donde usted puede ir a visitar junto a su familia. Pues tenemos que en esta semana, el pasado martes, el presidente Abinader hizo el lanzamiento del plan para relanzar el turismo a la República Dominicana, pero antes yo quiero decirle, ponerle en contexto, de que la crisis que está viviendo el turismo en el mundo, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, tiene un impacto descomunal. De hecho, recientes datos de la Organización Mundial del Turismo apuntan de que 67 millones de personas han dejado de movilizarse desde que inició el proceso este de la desmovilización producto de la pandemia del COVID. Y esto, pues tiene un impacto en la economía global, en la economía mundial, de cerca de unos 80 mil millones de dólares que han dejado de consumirse a nivel global, porque, imagínense, el turismo se ha convertido en un motor, en una de las industrias que mayor mueve las economías de los países. Entonces, con relación a la propuesta del presidente Abinader, que la esbozó, el presidente Abinader dice que él va a invertir unos 28 millones de dólares, cerca de 624 millones de pesos para relanzar el turismo, de los cuales hay unos 420 millones de pesos que serán destinados hacia la promoción y hacia asegurar las rutas aéreas. También dijo el presidente que ese plan contempla un protocolo de salud para tratar de garantizar, ¿verdad?, que esto no sea un inconveniente al retirar la exigencia de pruebas PCR en el aeropuerto a los turistas para que esto motive que el turismo, que el turista sienta que en la República Dominicana hay un mayor nivel de facilidad. Se suma también a esa propuesta que se le va a otorgar un seguro de salud y que también si tienen inconvenientes con sus vuelos, pues eso también será resuelto en la República Dominicana. Eso lo vemos bien desde el punto de vista de que sea un atractivo, pero esto ha generado un poco de preocupación y de controversia en algunos sectores que tienen que ver con la salud y sobre todo también con la asociación de tour operadores que dicen que ellos no han sido tomados en cuenta en este plan y se sienten que ellos tienen la experiencia suficiente y de verdad, yo también así lo creo, porque ellos están en contacto con el turista desde antes de llegar a la República Dominicana porque manejan las agencias de viajes, son los tour operadores y también manejan el desplazamiento a nivel local. Entonces, sería esto una oportunidad para que se tome en cuenta la queja que ha dado, por ejemplo, la vicepresidenta de Opetur, Elizabeth Tobar, en el sentido de que dice que el turismo no solamente tiene que ver o se limita al tema de los hoteles, sino que los tour operadores son parte fundamentales. Vemos como optimista las declaraciones que dio el ministro de Turismo, David Collado, en el sentido de que él planteó de que la República Dominicana seguirá siendo el destino turístico líder del Caribe. Esto es un planteamiento muy optimista, el cual lo saludamos, sin embargo, no depende solo de la República Dominicana, no depende solamente de las estrategias locales que se puedan emplear, porque realmente hay 67 millones de personas que han decidido por alguna razón dejar de salir de sus países, por razones económicas es la fundamental, por el tema de la salud y sobre todo también porque cada desplazamiento que se genera hoy en día en el mundo, genera también al mismo tiempo para ese turista un nivel de incomodidad y un nivel de inconveniente. Fíjate que las tarifas pueden estar lo muy atractivas posible, pero movilizarse es un ambiente ahora mismo de altos riesgos y encima de eso también está, señores, la gran pérdida de empleos que hemos tenido a nivel mundial, que eso impacta en la finanza y la economía. Actualmente en la República Dominicana, por ejemplo, en el año 2019 llegaron unos 400 mil turistas, en lo que va de año apenas eso se ha reducido a un 5%, según cifras que aportó el ministro David Collado, dice que este año apenas han llegado 54 mil turistas a la República Dominicana. Bueno, en esas mismas declaraciones, comparado con el año pasado, nosotros habíamos recibido 420 mil turistas, entonces imagínese, ahora 54 mil. A tu juicio, más allá del plan presentado por las actuales autoridades, ¿qué entiendes tú sería la clave para que el turismo vuelva a florecer, tomando en cuenta que es una situación que no solamente afecta a la República Dominicana, sino que estamos hablando de una crisis mundial y sobre todo también en esos países como Europa, Canadá y demás, que es donde vienen los turistas? Bueno, mira, un país de manera individual no tiene la solución y la República Dominicana como país pequeño tampoco la tiene. Quizás pudiera haber un dinamismo en la medida que el tema de la vacuna comienza a tener un impacto positivo en la salud, que le comience a dar a la gente seguridad, más confianza, que ya la gente diga, bueno, si me pongo la vacuna, mi riesgo de infectarme al movilizarme a un avión o llegar a un destino turístico es menor, eso pudiera impactar de manera positiva. Pero en sí entiendo que no hay promoción, inclusive esa que dice que le va a quitar las pruebas de COVID a los turistas que ingresan a la República Dominicana, que pudiera verse como un incentivo, al mismo tiempo también hay que tener cuidado porque esto pudiera convertirse en un talón de Aquiles para el país. ¿Por qué? Porque pudiera entonces posicionarse en la mente del turista que en la República Dominicana no se cumplen los protocolos y que no es seguro visitarlos porque en realidad no hay una forma de determinar quién tiene COVID y no tiene COVID. Adicional a eso está también que hay que tomar en cuenta de que el riesgo no solamente el turista lo va a ver desde el punto de vista de que él venga sin COVID a la República Dominicana, sino qué me está ofreciendo la República Dominicana a mí para garantizar mi salud, de que el taxista donde yo me voy a montar cuando salgo del aeropuerto o en el autobús que me van a trasladar, ellos tengan el protocolo suficiente para que el chofer y el personal no me contaminen. ¿Pero qué va a pasar entonces cuando yo tenga que entrar en contacto con el personal de los hoteles? Aunque claro está, vimos que ayer a Sonadores planteaba que en los hoteles se han establecido un protocolo y tienen el suficiente control y distanciamiento para detectar si un turista tiene algún nivel de complicaciones por COVID. Eso es muy importante. Quizás eso sí también habría que de alguna forma difundirlo, pero en realidad una solución individual o única en este momento no existe. ¿Y cuál es la posición, Carlos Tomás, de los turoperadores y de los activos del turismo nacional que son los que recibirán a los turistas, que son los que les brindan los servicios a los turistas en torno a estas medidas que se han tomado? Estamos hablando de la seguridad y la salud, no tan solo de los turistas, sino también de quienes tienen que interactuar con ellos ofreciéndoles servicios. También ellos pudieran pensar, me refiero a los trabajadores de los hoteles y demás áreas turísticas, de que, bueno, estas personas pueden entrar sin pruebas, pero entonces, ¿qué me protege a mí o qué me garantiza a mí de que estas personas tienen un nivel de salud aceptable para preservar mi propia integridad física? Excelente observación. Precisamente ayer, Elizabeth Tobar, que es la vicepresidente de la Asociación de Turoperadores, decía de que no solamente debía basarse en el tema de la promoción o el atractivo de eliminar las pruebas COVID, porque el tema de salud tiene un impacto muy alto para la República Dominicana. Y ellos, aprovecho aquí este comentario para hacerle un llamado al ministro de Turismo, que sé que es una persona muy abierta, con muchos deseos de que las cosas marchen bien, y que sé que es un funcionario que va a aprovechar todos los avances que le dejó la pasada gestión de Francisco Javier García, para que las cosas positivas que se hicieron pues seguirla capitalizando, a que invite a la mesa de trabajo, precisamente a la Asociación de Turoperadores, para que ellos puedan plantearle allí cuáles son sus inquietudes, porque ellos son los que tienen un contacto en primera fase con ese turista, y tienen una experiencia, y es importante también lo que acabas de decir, Ernesto, que no solamente pensemos en la salud del turista, sino que tenemos que pensar también en la salud de cada una de las personas que trabajan en todo lo que es la industria turística, porque una persona que se infecte, un empleado que se infecte en la industria turística, eso va a afectar entonces, va a multiplicar el nivel de afectación, y al mismo hotel le va a limitar su capacidad de respuesta, porque es un personal que está entrenado para manejar este tipo de servicio. Sí, Carlos, en el lenguaje turístico siempre se maneja el tema de temporadas altas y bajas, temporada alta, sobre todo cuando en esos países hace mucho frío, el turismo viene buscando sol trópico, y en la temporada baja siempre se presentan buenas ofertas y se incentiva mucho el turismo local, es decir, que los dominicanos aprovechen esas ofertas y se vayan a sus destinos. ¿Tú no crees que en esta oportunidad podría ser un incentivo, aunque no es lo mismo recibir remesas, ingresos de fuera, pero incentivar hasta como modo de confianza el turismo local? Bueno, sería lo ideal, pero tomemos en cuenta que la operación de una cadena hotelera tiene un nivel de costos, y que si se mantiene operando por debajo del nivel, aunque sí el presidente, por ejemplo, anunció cierta flexibilidad con el tema del pago de anticipo y reducción de tasas a esa industria de servicio, un hotel, por ejemplo, que abra y que su costo operativo esté por encima de lo que puede captar y que el turismo local tampoco no llena, no es suficiente para atender esa demanda. Puede ser que una cadena hotelera, de hecho, hay pocas cadenas hoteleras operando con un nivel de turismo interno que se puede decir que es satisfactorio, pero no cubren los costos de mantener todas esas instalaciones abiertas solamente para el turismo local, y entonces como hay un tema impositivo de pagos de impuestos, una serie de cosas, para ellos, lamentablemente, pudiera serle más rentable dentro de la gravedad de esta situación mantener la cadena cerrada que mantenerla operando, porque el costo de las habitaciones, por ejemplo, a la hora que tienen que hacer su reporte de impuestos, no le va a variar en función de que si están ocupadas o no, lo que van a evaluar es la operatividad, y entonces ahí vienen los costos que se agregan, por ejemplo, tú no puedes decir, bueno, yo solamente voy a abrir 10 habitaciones cuando tú tienes aires centrales que, por ejemplo, te mantienen 20, 25, 30 habitaciones de manera simultánea, tú no puedes decir, yo solamente voy a tener un solo chef cuando tenga una ocupación de 100 personas, porque eso no te va a ti a permitir darle servicio, lo mismo pasa con los suplidores de los hoteles, sería lo ideal, sería lo ideal, pero en realidad, dentro de la República Dominicana también tenemos la limitación de que los segmentos sociales no todos están en la capacidad económica de poder hacer uso masivo de las instalaciones hoteleras, fíjate que la gente aquí lo que hace son ocupaciones de fines de semana, de viernes, por ejemplo, en la tarde, ya el lunes, en la mañana están saliendo, el hotel con esos tres días no cubre el nivel de costo, porque tiene que operar durante toda la semana. Y algo que precisamente me edificó una persona que está vinculada a los hoteles, decía que en el caso de nuestro consumo de energía, a nosotros no llega una tarifa en función de lo que tú consumiste en el mes, sin embargo, industrias como el turismo y todos esos hoteles les llega una tarifa fija, ellos tengan o no el hotel abierto, tienen que pagar una tarifa fija, lo propio pasa con casas de veraneo, por ejemplo, proyectos como casa de campo, usted tenga o no la villa pagada, usted tiene que pagar una mensualidad fija de energía y de servicios, entonces eso es complicado porque uno asume que para cubrir esa meta necesitan tener ciertas capacidades ocupadas. Es correcto, es correcto, pero imagínate tú que el costo solamente, vamos a tomar el caso de la energía, un hotel cerrado tiene que pagar un costo de una tarifa fija, ¿verdad? que paga por la potencia, pero imagínate tú un hotel que encima de que está, que tiene que pagar la potencia y esté operando con pérdidas o esté operando por debajo del nivel, del nivel del punto de equilibrio que Ernesto ahí maneja muy bien esa parte, a eso se le va a agregar una serie de costos entonces que él la tendría adicional a que si no, a que se estuviese cerrado, ¿no? Y entonces fíjate que esta situación es delicada porque lo que ahí hay que comenzar a ver ahora también es que ¿cuánto tiempo más pudiera aguantar la industria turística dominicana con la situación de baja ocupación hotelera y con la baja presencia de turistas en el territorio nacional sin afectar entonces la salud de esa empresa, la salud financiera de esa empresa, sin tener que despedir a los empleados porque hay una serie de costos y deudas sociales y ¿qué haría el gobierno entonces en ese caso para amortiguar ese nivel de pérdida acumulada que están teniendo esas entidades? porque quizás el tema de que no paguen anticipo por seis meses que es una medida que anunció el presidente Abinader la vemos como positiva pero a veces el problema es que lo que tú necesitas es oxígeno no es que te estén dando quizás un paliativo necesitas vender Carlos Tomás y bueno en ese orden brevemente y finalmente por mi parte ya una pregunta de percepción bien particular sobre este mismo tema Carlos Tomás ¿cómo has visto la reacción de los dominicanos y las dominicanas a la reapertura del turismo? ¿cómo está el pueblo gestionando hasta estas ansias que tenemos de salir de tomar sol de volver a las playas? ¿estamos los dominicanos asistiendo a los hoteles y a los resorts del país? Mira tú sabes que existe el ánimo primero que el que va a salir de su casa tiene que salir o tiene que sentirse que tiene una serie de situaciones resueltas el que está ahora mismo en un programa de fase el que está ahora en un problema ahora mismo de que la tres cuotas que tenía acumulada el banco le dice mira ya llegó el momento de comenzar a pagarla el que tiene su pequeña o negocio que las 20 le han bajado un 40 o 50% y quizás está a punto de cerrar emocionalmente no está en ese ámbito o en ese ambiente de turismo claro está hay un segmento de clase que independientemente de todas esas cosas va a salir pero ahí está la situación el riesgo y el temor al contagio y además no es lo mismo tampoco tú asistir a una instalación hotelera cuyo nivel de servicio no estén en el 100% de los estándares que tú estás acostumbrado tú sabes a tener un buffet abierto cosa que ya no se puede por el tema de las mismas regulaciones y entonces se da el tema también de que como hay una franja de dominicanos que visitan con cierta regularidad los lugares turísticos esta abertura del turismo que se está anunciando a nivel internacional para él no es un atractivo sino que ya para él sería un atractivo el poder salir del país a conocer otros destinos turísticos que también en eso se da otro factor que tenemos que evaluar porque fíjate lo siguiente no veamos solo las repúblicas dominicanas veamos que esta competencia de ofertas también se está dando en destinos como México y destinos más cercanos del Caribe donde hay grandes atractivos que están también llegándole a los diferentes posibles o potenciales consumidores del sector turístico o sea que ahí el tema para la industria local es un tanto delicado porque también hay otra cosa recordemos que aunque hagan ofertas en sentido general una oferta para un hotel no es negocio solamente de un fin de semana de viernes a lunes sin embargo si a usted le ponen a pagar el precio de lo que costaría una semana su presupuesto posiblemente usted lo pensaría y tampoco asistiría o sea que hay una situación un poco difícil bueno Carlos excelente muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes y los invito a que mañana nos escuchen en sábado de consultas a partir de las 12 por producir los 6.5 gracias recuerden que los sábados son de consultas hasta la próxima así mismo bueno un fuerte abrazo y ya pues seguiremos analizando pues muchísimas variables con relación al turismo que es una industria más allá de los hoteles todo lo que mueve todo lo que implica el turismo en la república dominicana vamos a un contacto de publicidad excelente seguir con más en este trimestre de la tarde gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina